¡Ipin! ¡Botan a puni! ¡Unto! ¡Chupo con un caos en el caos! ¡Hola! ¡Soy Upin! ¡Y él es mi gemelo, Ipin! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta es la historia de nosotros dos! ¡Ipin! ¿No olvidas algo? ¡Ah! ¡Esta es la historia de todos nosotros! ¡Hola! La lluvia y los siete mares, parte uno. ¡No otra vez! Bueno, creo que tendremos que quedarnos en la casa, ¿no, Ipin? Mmm, pobrecitos. No pueden salir a jugar. ¿Por qué no toman un libro? Por favor, no bromees, Ross. No queremos ser aburridos como tú. ¿Qué has dicho? Nada. Sí, sí, sí. Mmm, exactamente. Ah, ¿cuándo dejará de llover? ¡Odio esto! Mmm, qué aburrido. Oye, no deberías decir eso. La lluvia es una bendición. Debemos agradecerla y no quejarnos de ella. ¡Ah! ¿Qué es una bendición, Opa? Déjenme explicarles, niños. La lluvia es un regalo de Dios. Si no hay lluvia, todas las plantas y los animales morirán. Y si el río se seca, los peces morirán también. Todos necesitamos agua para sobrevivir. Todos necesitan agua. ¿Entienden? Mmm, sí, sí, sí. Mmm, usamos agua de la llave. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Lo sé. Pero, ¿de dónde sale el agua de la llave? Mmm, ¿de dónde, de dónde? ¡Shh! ¡Silencio! Ah, el agua viene del río. ¡Ah! Pero, Opa, si sigue lloviendo así, habrá agua en todas partes, ¿verdad? ¡Eh! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah! ¿Cómo dices que bien? ¡Podemos jugar en el agua! ¡Tengo un bote! ¿Ah? ¿Solo uno? ¿Y el mío? Jeje, jeje. Mmm. La inundación también es una bendición, Opa. Sí, una bendición escondida. Dios quiere que cuidemos el medio ambiente. Debemos acordarnos de mantener la tierra limpia y sin basura, porque tapa los drenajes y los ríos. Eso provoca las inundaciones. ¡Ah! ¡Para ti! ¿Qué? Es muy pequeño. ¿Eh? Al menos te hice uno. Mmm. Oye, Upin, el agua está subiendo. ¡Vamos a jugar afuera! Bueno, vamos. ¡Shh! ¡Ah! ¡Rápido, Upin! Bien, vamos. ¡Ay, así son los niños! ¡Adiós! ¡Ah! ¿Qué haces? Jeje, jeje. Solo cierro la puerta. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! No vayan a salir. Hay un diluvio afuera. Vamos, vamos. ¡Ah! Se los dije. Pero, Ross, queremos jugar con nuestros botes. Solo en los escalones. No iremos lejos. ¡Sí, sí, 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 sí! Las inundaciones son peligrosas. ¿Y si resbalan y caen? Además de que son muy pequeños, no saben nadar. Pero tú sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Suficiente! ¡Quédense adentro! ¡Ya me oyeron! Tengo que hacer mi tarea. ¡Ipin! ¡Ipin! ¡Aún podemos jugar con esto! ¡Dime, dime! Somos los almirantes de un barco y hay piratas y tenemos que salvar a la princesa May y May. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¡No le digas! ¡No le digas! ¡Ja, ja! ¡Soy el Capitán Chargit! ¡Rey pirata de todos los mares! ¡Dos, tres aves en el puerto! ¡Traigan a la princesa May May aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, mi Capitán! ¡Fizzy, rápido! ¡Sí, mi superamigo! ¡Vamos! ¡Déjenme ir! ¡Silencio! ¡A la plancha! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Empújala! ¡Empújala! ¡A los tiburones! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ahora dime! ¿Dónde está el tesoro? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡No lo sé! ¡Si supiera, ya les habría dicho! ¡Ah! ¡Dos o tres tiburones rondando! ¡Nunca le mientas a Jarjit Singh! ¡Ay, no! ¡Capitán, capitán! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Son los almirantes! ¡Hangoffing y Hangyipi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Continuará! ¡La lluvia y los siete mares! ¡Parte dos! ¡Oh, no! ¡Son los almirantes Hangyuping y Hangyiping! ¡Ah! ¡Prepárenme el cañón ya! ¡Sí, mi capitán! ¡Fizzy, prepara el cañón! ¡Ah! ¿Otra vez yo? ¡Oye! ¡Más rápido! ¡Ay, no, Ipin! ¡Tiene un cañón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fizzy, juego! ¡Oye! ¿Tú eres capitán o yo soy capitán? ¡Tú eres el capitán! Muy listo. ¡Fuego! ¿Qué hacemos ahora, Wuping? ¡Este es su fin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¿Qué es tan gracioso? ¡No pasó nada! ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué no pasó nada? ¿Qué? ¡No tenemos balas de cañón! ¿Qué? ¿Por qué no metiste una? ¡Estoy cansado, capitán! ¡Yo hago todo en este barco! ¡Eres un mal pirata! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sigue ese barco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Shan! ¡Estribor! Es demasiado tarde ¡Más rápido! ¡Rápido! ¡Más rápido, superamigo! ¡Se los dije! ¡No me siento muy bien! ¡Todo esto es tu culpa! ¿Qué puedo decir, Capitán? Lo hecho, hecho está. ¡Upi! ¡Ipi! ¡Oye, pirata! ¡Deja ir a la princesa Mei Mei! ¡Sí, sí, sí! ¡Que me parta un rayo! ¡Relájense! ¡Resolvamos esto con adivinanzas! ¿Adivinanzas? ¡Sí! ¡Los dos tienen que contestar mis adivinanzas! ¡Si se equivocan, dos pasos al frente! ¡Si adivinan, un paso atrás! ¡Oye, eso no es justo! ¿Qué no es justo? ¡Lánzala a los tiburones! ¡Ay! ¡No me empujes! ¡Upi! ¡Ipi! ¡Ayuda! ¡Oye! ¡Deja de empujarla! ¡Aceptamos el reto! ¡Adivina adivinador! ¡Es blanco por fuera y amarillo por dentro! ¡Lo pone la gallina y eso no es nada nuevo! ¿Qué es? ¡Oye, tú no! ¡Bueno! ¡Bueno, respondan! ¡Ipi! ¡No lo sé! ¿Tú sabes? ¡Los pollitos salen del huevo! ¡Y a Jarjit capturaremos! ¡Así no es como se dice! ¡Ay! ¡Ni siquiera rima! ¡Deje que yo conté silencio! ¡Silencio! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Tiene mi nombre! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Un paso atrás! ¡Ahora! ¡El segundo acertijo! ¡Escuchen bien! ¡Dos, tres aviones dando tumbos! ¡¿Quién es el pirata más feroz del mundo?! ¡Ah! ¡Muy bien, capitán! ¡Yo sé! ¿Verdad que sí? ¡Fui al mercado por arroz! ¡Y Ross es de todos la más feroz! ¡No! ¡Yo soy el más feroz! ¡Fizzy! ¡Dos pasos, ¿verdad? ¡Eso no es justo! ¡Ah! ¿Quién es Ross? ¡Otra vez yo! Pupin, ¿no jugábamos solos? ¡Sálvese a quien puedo! Pupin y PIN, ¿por qué hacen tanto ruido? No desperdicien el agua. ¿Ven? Ahora Opa se enojó. ¡Ros también tú! ¡No me moquen!